Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto enfatizó que el PRI no elegirá a su candidato a la presidencia de la República a partir de elogios o aplausos. La Armada Argentina confirmó que hubo una explosión en la zona en donde buscan al submarino que se perdió hace ocho días con 44 tripulantes a bordo. Por primera vez en la historia comercial de Estados Unidos, este fin de semana, en el inicio de la temporada navideña, más personas realizarán sus compras a través de Internet que en los centros comerciales. La mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México anticipa que en lo que resta del año, la inflación general anual continúe con una tendencia a la baja. El equipo de Cruz Azul desaprovechó la ventaja numérica que tuvo y su localía frente a la América, que salió en la ida de los cuartos de final con el empate 0-0. De este modo, el segundo capítulo se efectuará el domingo 26 de noviembre en el Estadio Azteca. La agrupación mexicana Los Tigres del Norte ofrecerá un concierto en el Foro Billy Bobs, Texas de Fort Worth este jueves 23 de noviembre, fecha en la que se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. La Biblioteca de la Universidad de Varsovia exhibe hasta el próximo domingo el Códice Boturini, un facsímil de este documento fundacional de México, acompañado por videos y una versión digital que amplía su contenido y da cuenta del periplo que los aztecas hicieron a lo largo de 150 años hasta encontrar México Tenochtitlan. Gracias. 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 Gracias.